Hola Elena, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Encantada de estar por aquí. Hemos de decir que Elena es vecina, se podría decidir así, de la radio. ¿De dónde eres? Explícanos. De Sánchez, de Svern, estoy aquí. Pero bueno, de toda la vida de Cornella, así que muy cerquita siempre. Bueno, ya me tengo que infiltrar, perdona. Vale, sí. Porque Cristian y... Elena. 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 ¿Os conocéis ya de antes vosotros? Sí, estuvimos colaborando en un programa de radio. Cierto. Sí, el PIS de Estudians, se puede decir, porque no es competencia ahora mismo. Está como en pausa ahí, ¿no? Sí, porque ahora está la edición tele. Tenemos la edición de tele, que sigues colaborando allí de vez en cuando, ¿no? Sí, un jueves al mes voy. Un jueves al mes. Sí. Y luego, si te parece, lo vamos a ir comentando, porque Elena es muy activa en esto de los medios de comunicación también, de vez en cuando. Bueno, es divertido, la verdad. Es un mundo desconocido, pero es divertido. Muy chulo. Muy bien. En cuanto a tu profesión, es una de esas que llama la atención. Mucha gente se pregunta, psicóloga, si no me equivoco, un poco metida en la sexología y demás. Exacto. Cuéntanos un poco qué estudiaste y qué ejerces y dónde ejerces ahora mismo. Vale. Yo hice psicología en la UB y luego me especialicé en un máster de sexología clínica y terapia de pareja. Y eso es lo que te hace especializarte, ¿no? Y aparte, pues, toda la formación que vas haciendo. Yo de trabajo, yo estoy los lunes, hago terapia privada en IESP. Y atiendo sobre todo a gente joven, desde 18 a 26 años. Y, pues, tema de terapia sexualidad de pareja. No sé, ya luego podemos ir hablando de lo que la gente viene consultando. Y también hago talleres de educación afectiva y sexual. Para ayuntamientos, como en San Juan de Espí, Cornellá. ¿Talleres a grupos? Sí. En los coles voy al instituto y en las aulas, pues, hago actividades. Y, bueno, según la edad, ¿eh? Es decir, voy a sexto de primaria, toda la ESO, bachillerato. Y en cada curso, pues, trabajas unos contenidos u otros. Hombre, yo esto, por ejemplo, lo recuerdo porque yo creo que en sexto me vino una chica a explicar un poco, pues, algunos temas sexuales, ¿no? Que imagino que, claro, esto tú, ¿cómo, por ejemplo, lo puedes tratar? Porque siempre está el típico alumno que se ríe, el típico alumno que no tiene ni idea, el otro que le da vergüenza, ¿no? ¿Qué reacciones ves entre los chicos de la clase? Mira, es curioso porque se portan súper bien en general conmigo, porque es un tema que interesa mucho y a veces hay incluso grupos problemáticos que la lían mucho y conmigo están muy callados, que dicen los profes, no lo entiendo, ¿qué ha pasado? Y no es que yo soy autoritaria ni nada, sino que el tema interesa y a veces el malote de la clase, que siempre la lía más, ese día es el que más sabe. Entonces es el día que se luce. Aprovecha. Exacto, exacto. Y luego las risas, evidentemente, yo tengo que entender que si entro a un segundo de la ESO, no puedo pretender que la gente esté callada, sería raro. Se podemos reír, lo que no podemos es hacer faltas de respeto, eso nunca, pero risas siempre. Más que el contenido, igual te centras más en la forma en cómo contarlo. Exacto, muchísimo. Porque es que vean lo natural que hablo, porque a veces, no sé qué se piensan que voy a llevar, que a veces me dicen, ¿no vas a enseñarnos vídeos? Digo, pero a ver, que yo no quiero ir a la cárcel, ¿qué os pensáis? Es que vean lo natural, lo contesto todo, absolutamente todo, y se relajan muchísimo. Al principio empiezan muy nerviosos y luego ven que no pasa nada, que yo no me enfado, que se lo explico con naturalidad. ¿Cómo es una sesión? Para que nos hagamos una idea. Normalmente hago hora y media, dos horas, depende, y hablamos de un montón de aspectos. O sea, ya no es como antiguamente, que era aquello de viene alguien y te habla del SIDA y ya está, sino hablamos de toda la sexualidad, bueno, como dimensión, desde sus funciones, desde la parte afectiva, el enamoramiento, todo. Y la parte, o sea, todo tipo de enamoramiento, heterosexual, homosexual, y al final lo de las infecciones acaba quedando un poco en último plano, porque aunque es una problemática, la problemática en realidad es, no tanto que la gente no sepa ponerse el condón o no sepa dónde comprarlo, sino que la gente le proponen ponerse el condón y dice que no, o sea, alguien dice que no quiere utilizar el condón y la otra persona accede. Y es más tratar ese tema que no la enfermedad. Exacto, la asertividad, el cómo poner límites, cómo respetar, respetar a las personas, respetarte a ti mismo. Sí que es verdad que, claro, en este caso, por ejemplo, yo sí que recuerdo aquella charla en la que efectivamente te hablaban sobre el SIDA o el VIH, y a la salida de, bueno, cuando ya se iba la chica, te repartía, pues te daba un condón. Y dices, pero si somos muy pequeños, ¿sabes? Era como un poco, pero dentro de, o sea, dentro del envoltorio de ese preservativo, veías un poco cómo ponértelo, cuándo ponértelo y todo esto. Yo recuerdo algo, no sé si tú lo haces también, y es que cuando me vinieron a dar la charla, la primera parte de la charla estábamos todo el grupo clase y la segunda solo se quedaron las chicas. Vale. Supongo que se trata con un tema aparte y con la edad que teníamos igual no convenía que estuviéramos. Sí, yo no, yo no lo hago así nunca. Yo no es que no lo vi del todo bien. Yo no separo, yo también tengo ese recuerdo, de hecho, a mí también me lo hicieron en el primero o segundo de la ESO, las chicas nos quedamos en clase y los chicos se fueron a jugar a fútbol, ¿vale? El mensaje es del todo menos igualitario, así que imagínate. Y las chicas nos venían a hablar de la regla. No, yo estoy con todo el grupo y hablo de la regla y del flujo vaginal y esas cosas delante de los chicos, porque me parece muy fuerte que un chico no, que pasa que no lo, suficiente tabú tenemos con este tema como para que a los chicos que no accedan y las chicas que escuchen con lo sobre el semen, evidentemente. ¿Se va corrigiendo este tabú? Es decir, ¿va saliendo como más a la luz, más natural todo? Sí, porque se está haciendo muchísimo trabajo, lo que pasa es que nos queda por hacer, pero ya muchos ayuntamientos ya cuentan con estos programas, cada vez hay más, como más charxa, ¿no? Pues con las enfermeras, con educadores sociales, es decir, estamos todos conectados. Pero claro, hay sitios que no, que nos hace absolutamente nada de nada de nada y se va, pues eso, a cuarto de la ESO, hablar de la SIDA y punto. Y eso no es educación afectiva y sexual. ¿Tú crees que ayudaría? Porque yo no entiendo, por ejemplo, este tipo de reuniones como algo que no se puede impartir a todas horas. Me estoy haciendo la idea, por ejemplo, en un programa de televisión. Yo creo que lo que tú haces en una charla se puede emitir tanto a las 12 del mediodía como a las 3 de la tarde como a las 12. Ojalá. Otra cosa es contenido más erótico que sí que tiene que ir a partir de las 12 de la noche. Pero esto, por ejemplo, apostar por tertulias o por sesiones incluso en un programa de televisión. Sin embargo, por ejemplo, la charla que estamos teniendo ahora mismo, ¿se puede emitir en televisión, por ejemplo, a cualquier hora? Yo creo que sí. No estamos sintiendo tampoco nada raro. Al revés. O muchas veces, o profesores o padres que saben que vas a hacer talleres de sexualidad con los hijos. Y la gente al principio se asusta un poco. Y cuando ven que lo que acabas hablando es del respeto, de la igualdad, de la autoestima, muchísimo. De, no sé, del placer. Pero el placer significa bienestar. Cuando ven de lo que hablas, evidentemente es algo que hay que hablarlo de. En todas edades, en todos sitios. Y la gente se le quita el miedo. Pero si no, la palabra sexo da como susto. Sí, no es mejor. Yo, bueno, si fuera padre diría, oye, pues prefiero que venga alguien que sabe del tema a informar a mis hijos. Que no, que sean ellos mismos que se vayan buscando por otras fuentes que probablemente encuentren cosas que no deban ver. Claro, porque el gran educador sexual que tenemos ahora mismo es el porno. Esto es así. Y los niños acceden muy rápido a pornografía. Los padres no son conscientes de lo rápido que acceden y del material al que acceden. Si tú como adulto a veces ya ves escenas sexuales que te perturban, de que te envían algún vídeo o algo y ya. Pues tú imagínate si tienes 11 años. Y que tu entrada a la sexualidad sea a través del porno. Claro, yo creo que en este caso, yo creo que no lo haría así, ¿no? Como lo voy a decir. Pero creo que Elena también podría ser como la que quita el marrón al padre o a la madre a hablar sobre este tabú, a hablar sobre el sexo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y no, los padres están agradecidos, está claro. Pero yo también animo a los adolescentes a hablar con sus padres, ¿eh? No tanto contar intimidades, porque eso tampoco es, pero confiar en ellos, saber que están ahí. Y que a veces los adolescentes se montan un poco en la película, de que no pueden contar nada, de que como cuenten algo les va a caer un broncón increíble. Y no es verdad. A veces sí, pero a veces los padres también quieren ayudar y quieren entender. Se habla más, por ejemplo, estamos hablando de la chica que vino a contarme aquello, la chica que... Estamos hablando de chicas siempre. ¿Es siempre más una sexóloga que un sexólogo? Sí, 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 sí. Y yo pido, ¿eh? Sexólogos también y chicos, porque es muy bueno tener referentes hombres hablando de sexualidad, de nuevas masculinidades, ¿no? ¿Pero es simplemente por la cantidad de gente que estudia esto? Sí, porque en el ámbito de sexología somos casi todos mujeres y en psicología también. Y es verdad. Y además vas a cualquier charla o enfermeras o médicos y son mujeres. Es una pasada. ¿Cómo te dio por meterte en este mundo? ¿En el mundo de la sexología? Bueno, no sé, lo tenía súper claro. Cuando estaba en la carrera ya lo veía muy claro. ¿Durante la carrera o antes de empezar? En la carrera. En la carrera es cuando lo vi claro. Pues no sé, quizá por referencia de mis padres, que son una pareja que me gusta mucho, cómo son ellos, cómo son el uno con el otro. Y esa idea de que me gustaría que la gente pudiera vivir el amor así, de esa forma tan respetuosa. Y el amor conlleva también una sexualidad. Una curiosidad. ¿El tipo de preguntas que te suelen hacer los alumnos en las charlas, sobre todo, ¿en qué ámbitos van más? Mira, los chicos van relacionados sobre el rendimiento, ¿no? El tamaño del pene, qué cómo tiene que ser, cuánto tienes que durar, cosas sobre el semen. Y como todo muy examen. En cambio, las chicas, malauradamente, casi siempre sobre temas de miedo, el dolor, la primera vez, todo lo que ellas oyen. Entonces, ¿por qué? Porque a los chicos se les anima a tener relaciones sexuales, cosa que es buena, pero se les dice demasiado el, tú no te preocupes, no vas a tener dudas, todo va a salir bien, cuando no es verdad. Un chico también puede tener dudas. Y a las chicas se les machaca demasiado con el miedo, los riesgos, el embarazo, como si todo recayera en ellas. Y eso genera que haya una desigualdad muy grande. En tu Twitter tienes, bueno, tu usuario, podríamos decir, que es sexappings, ¿no? ¿Por qué? Ay, mira, es una palabra que me gustó mucho. Y, bueno, porque tiene que ver con eso, con la inteligencia sexual, ¿no? Y eso tendría que ver con conocerse a uno mismo, revisarse los mensajes que uno ha recibido desde pequeño, la sociedad, todo lo que ocurre. Es que, si os fijáis, el sexo está en todas partes. ¿Tienes algún tema personal que te dé un poco de reparo a la hora de hablar? Por ejemplo, no sé a qué te lo quieres. No, de tu ámbito, de la sexualidad, algún tema que digas, mira, este prefiero que no me pregunte, ¿no? No, 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 al revés. A veces me han, no sé, o me han enfocado temas sobre, a veces hablamos del abuso sexual infantil, ¿no? Y es un tema que me gusta hablar mucho. Y a veces me preguntan sobre los abusadores. Y hablamos de los abusadores, cosa que a la gente le cuesta mucho, ¿no? No lo sé. No, cualquier tema puedo hablarlo. En cuanto a estas consultas que dices que haces, ¿tienes muchos pacientes? Sí, no, la consulta, la consulta Jova, que es lo que hago los lunes, está a tope, es así. ¿Y qué tipo de perfil podemos ver? Pues es, mira, es gente joven con estudios que, bueno, que no han recibido una educación sexual adecuada y ahora de mayores están recibiendo las consecuencias, ¿no? Un poco. ¿Y cómo puede acceder la gente joven? Si algún oyente se pregunta, oye, pues me interesaría, ¿qué tengo que hacer para ir? Pues, mira, tendría que visitar la web que pone consultajova.cat, ¿vale? Y llamar al Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Parella, que es donde yo estoy, y allí pues pedir visita conmigo, que es los lunes. Son visitas de una hora, son 25 euros la hora. Es un precio reducido para personas menores de 26. ¿Y qué problemáticas son? Por ejemplo, los chicos suele ser eyaculación precoz, o por disfunción eréctil, o no lo sé, o por algún tipo de adicción. Las chicas que me suelo encontrar más, pues temas de anorgasmia, es decir, incapacidad de llegar al orgasmo, o que les cuede la penetración, o por dolor, o por falta de deseo, no lo sé, hay muchísimas. Y sí que es verdad que, bueno, hay algunas diferencias de sexo, está claro. ¿Cómo recuerdas, por ejemplo, tu primera consulta? O sea, cuando te viene tu primer paciente. Muchísimo cariño, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estabas nerviosa, imagino tú también. Sí, pero es increíble, pero recuerdo autoconvencerme y pensar, vale, Elena, esta persona, para empezar, no sabe que es tu primera vez. Y dos, que además no está pendiente de ti, ni de tu ropa, ni de cómo mueves las manos, está pendiente de ella y de sus cosas, ¿no? Y eso me, intenté calmarme con eso, y es verdad, porque al final, esa persona viene allí para que la ayude. ¿Recuerdas a esa persona? Muchísimo, y bueno, sí, sí, le cogí muchísimo cariño, sí. ¿Y qué es, por ejemplo, lo más difícil que te han llegado a preguntar? O sea, que antes decías que no te daba miedo a cualquier tipo de pregunta, ¿no? Pero en algo, quizá yo creo que has tenido esa sensación de, es difícil lo que me pregunta, ¿no? Sí, 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 a veces conflictos que se dan, ¿no? Pues, por ejemplo, una situación así conflictiva. O sea, quizá un chico que me contaba que borracho, estaba borracho, un poco, y había una chica que estaba bastante bebida. Y, bueno, él empezó a tener relaciones con ella y acabó teniéndolas cuando ella tampoco le dio su consentimiento. Y él, cuando me lo explicaba, no me lo explicaba sintiéndose mal, sino como diciendo, ostras, mira lo que pasó, ¿no? Y yo recuerdo que se me cambió la cara y dije, ¿tú eres consciente de que esto es un abuso en toda regla? Y fue una sesión, a lo mejor, muy tensa, porque ese chico no es mala persona, evidentemente que no, pero no se dio cuenta. No era consciente, ¿no? Exacto. ¿Cuándo? Y creo que eso pasa muchísimo en la sociedad, que no nos damos cuenta que a veces nos pasamos de la raya porque no pedimos el consentimiento. Nos pensamos que un silencio es un sí y no es verdad, un sí es un sí. Y creo que esto es algo que hay que cambiar. Y eso, por ejemplo, a mí recuerdo afectarme, ¿no? En ese momento. ¿Cómo accede la gente a tus sesiones? ¿Es por voluntad propia, por presión de alguien que les obliga a ir? Pues voluntad propia, sobre todo. Y muy secreto. Casi siempre soy la única persona a veces que lo sabe, o lo sabe su mejor amiga y yo, o su madre y yo. Claro, es algo que se tiene que dejar claro. Es súper confidencial todo lo que se dice, ¿no? Bueno, es que por ley. Además, es que yo no tengo permitido hablar de los casos, o sea, decir nombres, edades, en ningún sitio. Y no podría contar nada ni con mis compañeros, sin el permiso, evidentemente que no. ¿Y si, por ejemplo, te viene un amigo o un conocido? No puedo hacer terapia. No puedo. ¿Tiene que derivar esta consulta a otra? Y ya con una compañera mía, que tengo compañeras que también son igual que yo, con la misma formación y con la misma forma de pensar. Pero alguna vez lo has hecho, aunque no sea una sesión propiamente dicha. Como más informal se refiere, ¿no? De cinco o diez minutos, de te cuento esto, dime qué puedo hacer. Pero no me hacen caso. ¿Tú crees que mis amigas me hacen caso? Bueno, no lo sé. Yo me fiaría, ¿no? Por lo menos. No, sí, sí. Es verdad que mis amigas o mis conocidos sí que me hacen, o conocidos o parejas, que sí que me preguntan. Y claro, yo lo agradezco un montón. Pero sí que es verdad que a veces me he encontrado que a lo mejor con la gente que más te conoce, no te hace tanto caso como la gente que consulta. Y bueno, eso es normal, ¿no? A veces tus amigos. Pero no lo sé. Yo no puedo hacer terapia a una persona conocida. Me lo han dicho. Y he dicho que no, que no, que no, de ninguna manera. Has dicho que en hombres no puedes decir, pero casos que puedas decir, oye, pues me gustaría comentarlos por si alguien se siente identificado, que diga, oye, pues mira, puedo acudir a que me ayuden. ¿Algún caso? Lo que tú veas más común. Pues mira, lo que veo más común es chicas que no llegan al orgasmo. No hace falta que tampoco hable de ningún caso concreto. Es chicas que no llegan al orgasmo, eso me lo encuentro muchísimo. Que llegan solas, con masturbación, pero luego en pareja no. Por la ansiedad que supone estar con otra persona, ¿no? Y ese machaque que tenemos las mujeres de quedar siempre bien, súper perfectas, los complejos físicos, estas inseguredades que afectan a que uno se deje llevar. Y en algún caso, imagino, no lo sé, pero yo te pregunto, en algún caso esto se puede confundir con videncias. Es decir, te pueden llegar a preguntar, ¿y tú qué crees que pasará? Ah, sí, claro. Bueno, pero yo ya hago broma también. Y el primer día, cuando uno nunca ha ido a un psicólogo, tampoco sabe lo que vas a encontrar. Por eso yo agradezco mucho que alguien venga, hay que ser muy valiente, ¿eh? Para venir y hablarle a una desconocida que soy yo. Y no, yo ya les hago bromas, soy muy natural para estas cosas, y ya les digo, mira, voy a sacar mi bola mágica y te lo voy a decir. Es normal. Uno cuando está asustado quiere respuestas, pero yo no las tengo, ni tengo una varita mágica. Ojalá, me encantaría. Claro, porque a ti cuando te viene el paciente, no sé, le llamáis paciente, imagino. Yo le llamo normalmente cliente. Cliente, vale. Pero bueno, no se ofenden tampoco normalmente. ¿Sabes ya algo del caso que quiere o de la personalidad de esa persona? No, nada, nada. Te lo encuentras al momento. Sí, el motivo de consulta, sí, ya está. Perfecto. Y, por ejemplo, a modo de así, a término general, lo mejor y lo peor de este oficio. Vale. ¿Lo mejor? Bueno, claro, a mí me llena muchísimo porque ayudas a mucha gente. Y cuando te vas a casa lo notas. Gente que te da las gracias, te da las gracias con lágrimas, con abrazos, y es un subidón. Y bueno, y sientes que estás cambiando el mundo a poquito a poquito. También con los talleres. Lo peor, que a veces hay cosas que te afectan. Personalmente. Te llevas como el trabajo a casa, ¿no? Intento que no, pero es difícil que a veces alguien en concreto te llegue. Y es normal, no pasa nada. O sea, eso de decir, no, yo desconecto 100%, no pasa nada. El problema sería si luego me afectara a mí y yo no pudiera ir a trabajar o me afectara con los míos. Pero que yo le dé un par de vueltas. A veces les digo, pues el otro día estaba pensando en ti. Y se ven que da ahí tú. Digo, pues porque me vienen a la gente a la cabeza y los casos que me cuentan. Y, bueno, porque intentas empatizar. ¿Te has planteado alguna vez haber visto un canal de YouTube? Para una mayor difusión. Bueno, me lo han dicho 30.000 veces. Y hice vídeos con Focusings, que es una YouTuber también muy conocida. Hicimos cuatro vídeos. Y muchísima gente me decía, pero hazte tú un canal y haz tus vídeos. Porque con lo que me gusta hablar, pues me iría estupendamente. Pero bueno, es algo que también son horas. Y hay que ponerse. Ya te digo, al final si la gente tiende más a consultar internet que a vosotros, encontrar una ayuda profesional en el sitio que más se consulta, yo creo que puede ser de ayuda. Sí. Aunque al final no acudan a vosotros, pero por lo menos a una fuente más o menos fiable. No, no, evidentemente internet. Y además los adolescentes que están ahí metidos todo el día. Y de YouTube van saltando de vídeo en vídeo. Y te toman muy en serio. Entonces, igual que tenemos a mucha gente distorsionando la sexualidad, pues que teníamos que estar nosotros también. Así que me vuelvo a apuntar. Y además, yo por lo poco que conozco también, que también me voy metiendo de vez en cuando en algún vídeo, porque también fue compañera nuestra de radio. Sí. Focus Sinks. También, además, su público era bastante adolescente. Sí, mucho. Sí, de unos 14, 15 años en general. Bueno, cuando empiezan las dudas, ¿no? Podemos decir. Sí, y los adolescentes son muy sinceros. Y ellos van, preguntan. El problema es que tenemos que los adultos, los de 20 y pico, todos vamos de ya lo sabemos todo. Y no es verdad. Y a veces nos falta esa humildad de decir, oye, yo también tengo que saber un poco más. O sé lo básico y quiero saber más. Y los adolescentes para esas cosas son, vamos, no tienen... Muy brachos. Sí, sí, no tienen límites. En más medios de comunicación que has trabajado, antes lo comentábamos, en el PIS de Estudiantes, ¿qué tal esa experiencia radiofónica, quiero decir? Ah, muy bien. A mí me gusta muchísimo la radio. Empecé hace tres años. Y, claro, el primer día, te puedes imaginar, también estaba súper nerviosa. Lo típico que odias tu voz, odias cómo hablas. Y al final, y al final no, al final me ha encantado. Hablaste, por ejemplo, un día de la asexualidad. Sí, cierto, también. Y qué tal este tema, porque también es como muy, muy, muy tabú. Es decir, tampoco creo que tengas, no sé, si tienes o no muchos pacientes que te vengan con este problema. Problema o no, como lo quieras llamar. No, en mi situación yo me he encontrado gente que se define como asexual, pero que no lo son, sencillamente es la etiqueta que se han puesto a raíz de haber vivido alguna situación negativa, algún tipo de abuso o algo así, o algo muy desagradable sobre sexualidad, y entonces han rechazado la asexualidad. Pero es verdad que la etiqueta asexual, pues también la tenemos que respetar. Hay gente que se define como que no tiene ningún tipo de atracción ni por nadie, pues también lo respetamos. Cap problema. Ahora, si esa falta de atracción viene porque lo he pasado mal y porque me han hecho algo negativo a mí, entonces deberíamos estar hablando de otra cosa. No sería asexualidad. Antes, por ejemplo, también hablábamos de la homosexualidad. ¿También te lo plantean como un problema? Es decir, te viene uno y te dice, creo que me gustan, pero si es un chico, me gustan los chicos, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? No. ¿No? No, no. Lo que me perillenen es, ¿cómo puedo hacer que mis padres me entiendan? Vale, vale. Esa es la demanda. Antiguamente sí, sé que aún hay gente muy mala diciendo que puede reconvertir la homosexualidad. Esto es imposible, no se puede, es algo natural, es algo innato. Y lo que hay que hacer al revés es potenciar que la persona la viva lo más positivamente posible. Yo lo que me encuentro es al revés. Gente que la vive y la vive con culpa por el entorno. No porque piensen que está mal, es por el entorno sobre todo. ¿Tú crees que ayuda al que se trate con humor este tema? Sí, siempre y cuando sea con un humor, la más de respetuoso, porque... Porque yo hablo del caso de series de televisión que se ve la realidad que te estamos preguntando ahora, que no es la que realmente queremos. Es decir, ¿cómo ves a un padre que trata a su hijo diciendo voy a intentar corregirle, voy a buscar medicamentos para arreglar su enfermedad, tratando la homosexualidad como una enfermedad? No, pero para mí eso no es humor. No. Entonces ahí es donde está mi pregunta. Es el tipo de humor, ¿no? Hay algunos programas que yo cancelaría. Porque están haciendo mucho daño y porque se burlan, no hacen humor. Se burlan sobre la homosexualidad, la transexualidad, cualquier tipo de diversidad, sobre las mujeres y estamos cansados todos un poco porque solo hace que alargar y dar más elementos a los que atacan. Y no dar ese paso definitivo que hay que dar. Exacto, ojalá la gente viviera la sexualidad. Si todo el mundo la viviera como realmente le apetece, el mundo iría muy, muy, muy bien. También yo creo que eso es un paso de generaciones. Sí. Al final, yo creo que lo acabaremos aceptando todo el mundo. Ojalá, ojalá sea así, pero al principio cuesta. Hay gente con una homofobia muy potente. Yo creo que también hay mucha gente que tiene la mentalidad más cerrada. Yo entiendo también a la gente mayor que pueda tener esa mentalidad y que hay que también igual ayudarles, ¿no? A llevarlos a terapia, bueno, terapia o sesiones de decir, bueno, pues hay que verlo como algo normal. Yo creo que también es porque, como se suele decir, ¿no? Ligados a la antigua, ¿no? Y como no lo han vivido, pues ahora les choca un poquito más, ¿no? Pues te puedes creer que a veces la gente mayor... Es la que más lo acepta. Es la que más lo acepta. La gente de 50 años que son... ¿Por qué? Porque a lo mejor a los 20 no lo entendían, no lo aceptaban, pero su trayectoria de vida les ha llevado a ver, a conocer a gente y a darse cuenta de que es muy natural. No es verdad que no es la mayoría la homosexualidad, pero sí que es natural. Entonces ya está. Pero a veces te encuentras a gente de 13 años con argumentos más carcas que, bueno, no sé dónde los han sacado y porque la homofobia está muy relacionada con el machismo. Por eso a un chico gay le cuesta más salir del armario que a una chica muchas veces en una clase de secundaria porque, bueno, porque las chicas siguen estando al mismo nivel, en cambio un chico gay baja de nivel, ¿no? Porque es como una chica. Así que ahí hay un machismo presente. Esperemos que todo esto se corrija. Ojalá. En este caso, tú también estás especializada, se puede decir, en terapia de pareja, ¿no? Sí. ¿Vale? Explícanos también un poco este concepto porque también es un poco como, yo creo que amplio, ¿no? Sí. ¿A qué te refieres? ¿A que te viene una pareja a consultarte o que una persona te pregunta por su pareja? No, vienen parejas. Vienen parejas. Sí, sí, sí. De hecho, si viene uno solo y quiere traerme a la pareja como obligado, eso no funciona. Eso tiene que ser algo voluntario. Vienen las dos personas. Ya os podéis imaginar que hace falta una madurez muy alta para ir con tu pareja. ¿Ahí qué edades trabajamos? Perdona, ¿eh? Claro, yo trabajo con gente joven. O sea, ya es gente joven de... 25, 26 años y 23, 24, claro. Pero bueno, que mis compañeros... Tengo compañeras que trabajan con de 30, 40... Claro, depende de la época. A lo mejor los míos vienen casi siempre por temas de convivencia, por temas de deseo, cuando el sexo no funciona muy bien. A otras compañeras, pues, tienen más demandas, por ejemplo, a raíz de tener hijos, pues, todos los cambios que surgen en la pareja, que afecta muchísimo. Cuando una relación, por ejemplo, no funciona, ¿es bueno insistir? Qué buena pregunta. A ver, yo creo que insistir suena fatal. Creo que... Sí, quiero decir, hacer todo lo posible para que esa relación se sane, se salve, siga perdurando. Aunque creamos el uno y el otro que hay algo que no va a funcionar, porque es así. No, claro, yo en mi opinión creo que sí. Hay cierto maltrato, y ojo con la palabra maltrato, porque todo el mundo entiende maltrato físico, bueno, que te insulten. Lo que nos venden, ¿no? Claro. No, 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 no es cuando tú no te sientes bien con la otra pareja, con la otra persona, y a lo mejor tú también estás ejerciendo un maltrato. Maltrato es lo contrario, a buen trato es lo contrario. Por lo tanto, si yo al otro siempre me estoy discutiendo, siempre estoy sacando lo negativo, siempre, no sé, lo estamos dejando y luego sacamos la peor parte nuestra, a lo mejor es que no tenemos que estar juntos. Y si vamos a terapia de pareja, no será para ver quién tiene más razón el uno o el otro, sino será para construir algo. Y es muy difícil. Puede ser que vayas a terapia de pareja a dejarlo. Esto puede pasar. ¿Y ha pasado? Sí, claro. Y pasa y... Eso tiene que ser muy duro también para ti. Hombre, claro, claro. Pero... Pero bueno, también es que... Pero lo veo muy sensato y muy... Hacerles ver la realidad también, yo creo. Pero es que esas personas lo ven. Yo no sé quién puede... Yo no puedo decirte déjalo o continúa. Eso sería... No tengo ese poder ni es mi trabajo. Lo ven, pero que las personas lo ven. A lo mejor que otra persona se lo diga. Yo le doy mucho mérito a tu trabajo porque yo creo que me llevaría todos los casos por el mínimo que sea a mi casa. yo no podría dormir. Ya, mucha gente me lo dice. A ver qué hago, qué hago, qué hago. Claro, imagino que yo... No sé, te vas a tu casa con el remordimiento de decir ¿Lo he hecho bien? ¿He dicho lo que tenía que decir? No, remordimientos nunca. Es que soy tan natural, tanto, y la gente ya me conoce que no... Y además no juzgo, es que yo no le digo a alguien si hace bien o hace mal. Yo lo que hago es preguntarle... Dar tu opinión... Si me dicen... Por ejemplo, yo no puedo decir lo que yo haría en mi situación. Que a veces me dicen ¿Y tú qué harías, Elena? No, no, eso no vale porque no tiene nada que ver su vida con la mía. Entonces, yo no estoy ahí para juzgar a nadie, estoy para acompañar en la decisión. Y a veces hay gente que solo con decirlo en voz alta y contárselo a alguien que no te conoce de nada, no te está juzgando que sería mi figura, ya incluso ya saben lo que van a hacer porque lo han dicho en voz alta. Simplemente sacarlo de dentro, Exacto, exacto. Por último, para ir cerrando, ¿qué futuro esperas ver tú para adelante? Ya sobre todo a nivel personal. Seguir en lo que estás haciendo... Uy, sí, por favor. ¿De qué forma? Me gustaría seguir haciendo clínica, que es esto de hacer terapia. Me encanta. Me encanta seguir trabajando con adolescentes. Tengo la intención de hacer también terapia con adolescentes y con los padres. ¿Juntos? Bueno, o separados, pero involucrados a los padres más en las terapias. Porque últimamente lo que veo es eso, que los adolescentes van a terapia y solo son ellos. Y los padres nadie les pregunta, nadie les pide explicaciones. Y seguir luchando por cambiar un poco este mundo. Porque vamos bien encaminados. En temas de violencia, en temas de abuso... Yo creo que hay que cambiar. Yo, por último, ya antes ya de despedirnos, una cosa que también se ha quedado así como en el aire, pero comentarla así súper rápida. Adolescence.cat. Sí. También hacías un consultorio allí y te hacían preguntas como, por ejemplo, si era bueno tener sexo con un amigo o una amiga. ¿Por qué se quedó en el aire? ¿Por qué no continúas? Mucha gente supongo que te preguntará ¿qué haces? ¿Por qué no vuelves? Bueno, porque Adolescence.cat es un nivel de faena brutal. Es muy grande y exige muchísimo compromiso. Y yo durante el 2016, a partir de abril o así, el trabajo aumentó muchísimo y no podía. O sea, que... ¿Es bueno? ¿En buena parte? Sí, sí, sí. No, no, pero que hay muchísimo buen rollo. Mis compañeras de trabajo están en Adolescence.cat y ya siguen contestando. Y además es un portal muy chulo que yo creo que cada vez irá más porque ofrece algo que no existía. Y es esa oportunidad a los adolescentes de preguntar lo que quieran y se les contesta con sinceridad y gente profesional del ámbito. No sé, cualquier persona. Pues ha sido un placer tenerla aquí, a Elena, sobre todo por este tema que no lo hemos tratado en ninguna del resto de entrevistas que hemos hecho, que hemos hecho bastantes. Además yo creo que todo programa magazín de estos de dos, tres horas debería tener su pequeña sección por 15, 30 minutos que sean de este tema. Yo creo que debe salir a la luz para que la gente se dé cuenta de que es una realidad, nunca mejor dicho, realidad real y que hay que acudir a este tipo de gente muchas veces para salir a veces de un problema que realmente no es tan grave como parece. Es así, ojalá. Si la gente pidiera más ayuda la arreglaríamos antes, seguro. Así que Elena, buena darte las gracias nuevamente. A vosotros, me lo pasamos bien. Sí, espero que dentro de un tiempo vuelva a venir y si tenemos más dudas pues que también nos la... Y quién sabe si en un futuro programa hay sección. Ah, mira, mira. Yo le estoy dando esta de agua, esta de agua. Estamos trabajando. Muchas gracias. A vosotros, de verdad.